Estimada audiencia, bienvenidos al segundo episodio de la tertulia de Educación a Distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy el doctor Melchor Sánchez Mendiola, soy médico pediatra y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente soy el coordinador de la dependencia que acabo de mencionar. En esta ocasión vamos a discutir con nuestros invitados un tema muy interesante. Ven que en estas semanas y meses la educación en línea se ha convertido como en una especie del villano favorito. Es muy fácil echarle la culpa a la tecnología de todas nuestras limitaciones educativas y creemos que es un buen momento de discutir los pros y los contras, qué bondades y qué situaciones tiene la educación a distancia y por eso bautizamos a esta ronda la educación en línea y la pandemia heroína o villana. Para eso contamos con la presencia de cuatro invitados académicos de la universidad que colaboran con nosotros a los cuales les pido que se presenten. Hola, soy Pati González, soy pedagoga de formación, me he especializado en educación a distancia, tecnología educativa e innovación y actualmente fungo como subdirectora de innovación educativa en la CUAYED. Gracias Pati. Guadalupe. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar con ustedes. Pues hoy tengo una formación un poco diversa, soy comunicóloga, soy metodóloga y bueno, últimamente hice una maestría en trabajo social, también muy inquieta por esto de la educación a distancia, ¿verdad? Algunos diplomados en ello, pues por ahí va la formación con toda esta necesidad de seguir aprendiendo. Muchas gracias, Guadalupe. Edith. Hola, buenas tardes, soy Edith Tapia. Tengo estudios en educación, originalmente informática, pero después estudios en educación y en tecnologías para el aprendizaje. Participo en el desarrollo de proyectos de educación a distancia, directamente en el desarrollo de asignaturas para licenciaturas de la universidad y estoy convencida de que la educación es la única manera en la que vamos a transformar este país. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién falta? José Luis. José Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy José Luis Dávalos Flores, soy de formación médico veterinario zootecnista y actualmente soy profesor en la misma facultad de veterinaria y fungo como jefe del departamento de economía, administración y desarrollo rural. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. El tema, como ven, es interesante. Todos ustedes han tenido vivencias de todo tipo en educación, tanto la que llamamos presencial o cara a cara y educación a distancia. La primera cuestión para disparar las discusiones, pues, ¿cómo ven? Estábamos preparados para este cataclismo educativo que nos motivó al confinamiento y al tener la educación totalmente a distancia. Todas las escuelas, todas las universidades. ¿Cómo ven? ¿Qué tan preparados estábamos para esto y cómo los tomó a ustedes? Edith, ¿cómo ves? ¿Qué comentas a esta pregunta? Bueno, yo tengo tres factores que me hacen ver que no estábamos preparados. El primero tiene que ver con que toda esta educación en línea que se propone evidentemente requiere el uso de tecnologías y desafortunadamente el acceso a la tecnología todavía es muy disparo, en menos en nuestro país. En nuestro país. Hablando de nuestro país, en el mundo hubo también situaciones que fueron exitosas, otras que no, pero en nuestro país, si todavía solo en el 56% de los hogares hay acceso a internet, hogares, hablando de hogares, porque prácticamente antes de esto todos teníamos acceso a internet en nuestros trabajos y eso ya no sucedió, por ejemplo, ¿no? Ese es un factor que me hace pensar que no estábamos preparados es el número de eventos de formación que desarrollamos en todos los niveles educativos, en educación básica, en media superior, en superior, todos tratando de que los docentes tuvieran acceso a herramientas para poder acercarse a través de ellas con los chicos, con sus alumnos, con sus estudiantes. Ese número de formaciones también me hizo pensar que no estábamos preparados, porque si no, no las hubiéramos que tener o no se hubieran tenido que impartir con tanta prontitud y con tanta prisa, ¿no? Y el tercer factor, que me parece que tampoco lo teníamos preparado, tiene que ver con las habilidades de los estudiantes para ser estudiantes a distancia. Un estudiante a distancia sí requiere cierto grado de autorregulación y desafortunadamente la manera en la que estructuramos desde la educación básica a los niños y a nosotros mismos, no nos hace ser seres libres o seres para aprender, aprender, y eso sí dificulta un poco que el estudiante también logre comprender esta modalidad. Esos son mis tres puntos que yo, a mí me hace pensar que no estábamos preparados. Ok. Y además, cambió todo y la educación la hemos tenido que llevar en casa. Pues, Guadalupe, ¿cómo ves cómo lo has vivido tú? Yo creo que la educación a distancia tiene ya un largo recurrido. Y podemos hablar que en México, desde 1944, con el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio, pues se arranca, ¿no? Esta necesidad. Y en el 68, con EDUSAT, Televisión Educativa para Telesecundaria, Primarias, y desde 1972 en la UNAM. Entonces, hay una experiencia importante. Hay algo muy significativo ya en un avance. Sin embargo, coincido con la maestra. Desde luego que no nos toca en esta situación que hemos llamado normal. Y tenemos que justamente analizar cuál es este suelo en el que nos ha acogido esta circunstancia. Y desde luego no estábamos preparados para ello. Como bien señala la maestra, existen condiciones específicas. Lo que la universidad a distancia, en nuestra experiencia que hemos vivido, implica que los estudiantes tienen ya una formación autogestiva, autónoma. Ellos van planeando ya su proceso educativo. Y esto no se da de forma inmediata. Cuestan algunos semestres para ir adentrando a esta nueva habilidad. Y esto pues no se tiene en la sociedad. Y esto justamente cuando nosotros entramos ya con los estudiantes de escolarizado o aulados o dentro del aula escolar, implicó esa circunstancia, por un lado. Por otro lado, toda la desigualdad social, por supuesto, el rezago que existe en México, la falta de conectividad, el no contar con los elementos de una educación a distancia, pues hacen que se tenga que pensar qué se tiene que hacer cuando uno encuentra circunstancias específicas como la que estamos viviendo en este momento. Muy bien. Pues si ya soltaron algunas palabras domingueras que en el resto del programa, espero que las exploremos un poco más como lo de autorregulación y autogestión. José Luis, comentarios, ¿cómo ves? ¿Cómo lo recibiste? Gracias. Yo coincido con las profesoras. Yo creo que la pandemia nos sorprendió a todos. Y como se dice coloquialmente, nos agarró con los dedos en la puerta. No estábamos preparados como sociedad para vivir una situación como la que padecemos y vivimos. Y que de hecho solo vislumbrábamos en películas angustiantes de ciencia ficción. Pero lo que a mí personalmente me sorprende es la capacidad de resiliencia y adaptación del ser humano, de la sociedad en su conjunto, para adaptarnos a esta nueva realidad a distancia, y que para el caso de la UNAM estamos viviendo desde marzo, y que sin lugar a dudas ya definirá una nueva realidad en su secuencia. Muy bien. ¿Pati, un breve comentario? Sí, yo agregaría, coincido con todos mis colegas, yo agregaría otro aspecto en el que no estábamos preparados, que tiene que ver con como prácticas sociales. Nuestra organización cotidiana no contemplaba que estudiáramos en las casas. Entonces ahora coincide que estamos unos trabajando en casa con niños estudiando aquí junto. Entonces eso implica reorganizarnos. Y es otro aspecto que ha sido un reto para muchos padres de familia, ¿no? Y otra cosa es, no es solo el acceso a la tecnología en lo que fallaron las casas, sino en los mismos espacios, ¿no? Tener un cuarto para que cada miembro pueda estudiar o trabajar sin interrumpirse uno al otro, creo que son factores muy importantes. Y finalmente, en cuanto a las universidades, nuestra misma práctica de que estábamos acostumbrados a contactarnos en el espacio físico y ahora localizar a los docentes, saber cuál es el correo electrónico que realmente usan, cómo comunicarnos con los estudiantes, no ha sido fácil, ¿no? Creo que es algo que debemos contemplar para el futuro, saber que a lo mejor en algún momento no podemos encontrarnos y cómo nos vamos a comunicar en ese momento. Muy bien, pues vamos a ver otras experiencias de algunos ciberciudadanos. Ahorita, como papá, se nos hace un poquito más complicado porque yo creo que hacemos la labor tanto de maestro como alumno porque pues tenemos que aprender a cómo enviar la tarea, cómo tomar clases, cómo enseñarle a nuestros hijos a que tomen clases por línea. Entonces, eso sí como que nos, digamos, que nos movió un poquito el piso. Pero yo creo que poco a poco y con la práctica vamos a ir aprendiendo y pues yo creo que más adelante esto va a ser nuestra vida cotidiana. Ya como familia sí nos ha pegado y nos ha complicado en lo familiar, en la unión de familia. Ha sido esa parte yo creo que lo veo un poco complicado, un poco difícil. Estamos tratando de sobrellevarlo, buscando opciones, pero sí es un poco complicado. Siento que estamos ganando más porque nosotros vivíamos el día a día y parecíamos robots, solamente hacíamos las cosas que nos tocaban que pues que realmente ya no nos interesaba qué hacía la otra persona. Si veíamos, no sé, a los hermanos, a los papás, al esposo, ya en las tardes, noches. Y pues realmente creo que ahorita se refuerza ese lazo de realmente volver a ser una familia. En esta nueva realidad yo pienso que nos está costando un poquito de trabajo adaptarnos, adaptarnos a esta nueva etapa, ¿no? Porque algunas personas pues sí no tenían como que el conocimiento de esta nueva, de la tecnología. No es nueva porque ya estaba, no estaban acostumbrados también a eso. Entonces, pues sí como que está costando trabajo a algunos que no contaban con computadoras y ahorita pues por televisión que el gobierno permitió que se hiciera así, ¿no? Para facilitar para aquellas personas que no tuvieran como que el recurso para poder tomar las clases los niños. Estamos de regreso en la tertulia de Educación a Distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. En este bloque les pido que discutamos este asunto de los protagonistas, porque tenemos que recordar que los protagonistas del acto educativo somos seres humanos, los docentes y los estudiantes, y está toda esta cuestión tecnológica que sirve de intermedio, de mediación, de herramienta. Pues, ¿qué limitaciones y qué beneficios, aunque como estamos hablando de educación les pido que digamos primero lo bueno? ¿Qué cosas buenas tiene la educación a distancia desde el punto de vista de los docentes y qué áreas de oportunidad o limitaciones? Patti, ¿cómo ves? Muy bien. Bueno, yo creo que algo muy interesante de los medios es que nos obliga a reflexionar sobre lo que hacemos y a verlo de otra manera, ¿no? Al tener que organizar las actividades de aprendizaje con medios, nos podemos concentrar en lo que hacen los otros, en lo que hacen nuestros estudiantes, ¿no? En el aula dábamos por hecho que estaban sentados escuchándonos y ahora nos los tenemos que imaginar en sus casas y haciendo qué. Entonces, eso representa un reto, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy promoviendo el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Qué van a estar haciendo allá en sus casas? Y creo que esto nos da una riqueza muy importante, ¿no? Que nos hace repensar nuestra labor. Entonces, ese me parece que es uno de los grandes logros, digamos, de las grandes oportunidades que nos trae la tecnología y que nos pone a nuestras manos un chorro de herramientas para que hagan cosas, ¿no? Los podemos mandar a sitios a buscar información y en el aula no estaban tan a la mano, ¿no? Ahora están todos conectados a internet y a un clic de la herramienta que queramos ponerles, ¿no? Por supuesto, lo que perdemos es esa sensación de tenerlos enfrente, de poder sentirlos. Quizás lo que más yo he sentido que pierdo es el poder leerlos, poder vibrar y ver, están perdidos, entonces tengo que cambiar. Eso me ha costado trabajo. Pero ha sido muy interesante ver que los puedo poner a hacer más cosas. Muy bien, Pati. Pues, José Luis, ¿qué bondades, qué pros tiene la educación a distancia para los docentes? Mira, yo creo que nos obligó a querer, o sí o sí, capacitarnos en el uso de estas nuevas tecnologías. En un principio, yo en el departamento que tengo el honor de coordinar, hay 55 académicos, entre profesores de carrera y de asignatura, etcétera, ¿no? Muchos de ellos profesores senior, por decirlo de manera elegante, que no tenían, no teníamos, pues, el dominio de estas competencias tecnológicas. Y un beneficio que percibo es que, de repente, el grueso del profesorado asumió una actitud proactiva de interés. Es decir, yo me interesa capacitarme. No obstante, inclusive, la edad de muchos de nuestros académicos, ¿no? A mí me interesa capacitarme, me interesa aprender. Entonces, un beneficio que coincido totalmente con Pati fue darnos esa oportunidad de espacio, de reflexión sobre cómo estábamos haciendo las cosas. Igualmente, coincido con Pati. Yo era de los profesores que me gusta pasearme entre las hileras de las bancas, de los pupitres, y ver si alguien se me está quedando dormido. Yo, pues, a él le pregunto, ¿no? Y lo intento motivar a la clase. Ahorita, pues, si los chicos tienen su cámara apagada, pues, no sé si de verdad está dormido, si me están haciendo caso, ¿no? Y realmente se genera esa dificultad como limitación coincido con Pati. Gracias. Muy bien. Pues, Guadalupe, ¿cómo ves? ¿Qué pros y contras para los docentes? Bueno, yo soy docente de educación a distancia y también de escolarizado. Tengo ya 15 años de educación a distancia. Entonces, la verdad es que para mí esto ha sido prácticamente muy sencillo, el traspaso. Creo que el bagaje y el legado que tiene la educación a distancia ha sido muy importante. Algo que es necesario decir es que la educación a distancia justamente trata de romper con la distancia. Trata de acercarnos, trata de contactarnos a través de diferentes medios, recursos, a través de un acercamiento de materiales que sean accesibles tanto en lenguaje como a partir de las bondades. Entonces, decimos ambientes amistosos, son palabras domingueras, pero ya conocemos que un ambiente que sea accesible, que tenga posibilidades, ¿verdad? Es un ambiente amistoso. Entonces, se ha trabajado muchísimo en torno a ello. Y a mí me, la verdad, yo siempre he dicho la educación a distancia a mí me acerca muchísimo porque tengo la oportunidad también de contactarme de manera personal, decimos personalizada, con los estudiantes. Abrimos Guas, hemos abierto ahora también con los estudiantes que no son a distancia. Pues yo sí me vi la necesidad de abrir otros, muchos más canales para estar cerca y decirles, a ver, no le tengan miedo, vamos a aprender de esta manera, mandar algún tutorial, alguna referencia que ya está ahí en la educación a distancia preparado. Está no solamente por la CUAED, ahora CUAED, ¿verdad? Que se tiene mucho material para poder acceder y que nos van explicando paso por paso. Todos esos materiales han servido y los ha tomado la educación que llamamos escolarizado presencial. Y ha sido realmente, yo digo, qué bueno que ya estaba todo esto antes porque ahora ha sido más sencillo, porque tenemos posibilidades ya a los maestros que no estamos en línea o que no estén en línea con un referente ya de bastante tiempo con la educación a distancia. Entonces, a mí realmente sí pasa lo que dicen los maestros, ¿verdad? A veces las caras y demás. Y luego se esconden en la cámara y les digo, a ver, hay que dejarnos ver porque necesitamos saber qué está pasando, ¿no? Y bueno, de repente, la voy a aprender tantito, aunque luego dicen, luego se me apaga porque no hay buena red, ¿no? Como pasa. Pero esas son un poquito, también creo que es un poquito el nuevo medio, ¿no? Que no nos permite vernos o reconocernos. Ellos decían, no me gusta ni escucharme, me gusta electrónica, sí, muy rara. Ahora vernos implica otro tipo de reconocimiento que poco a poco, poco a poco creo que se va a poder lograr. Muy bien. Edith, ¿algunos beneficios y redes para el docente? Yo creo que el beneficio más importante que el docente podría descubrir dentro de la educación a distancia es justo esa flexibilidad para diseñar su proceso educativo porque no necesariamente tiene que estar fijo en un horario, en un lugar, en un tiempo. Él puede diseñar actividades que vayan en el mismo tiempo. Él puede diseñar actividades que vayan en diferentes tiempos y eso le da posibilidades tanto a él como a sus alumnos de realizar otras actividades. Muchos de nuestros docentes, como sabemos, son profesores de asignatura, tienen otras ocupaciones y justo esta modalidad les permite flexibilizar todos esos tiempos que invertían en venir corriendo, dar la clase y regresar, organizarla de otra manera para que así puedan realizar sus demás labores, ¿no? Ya no digamos el tiempo que les dio, si alguna vez les dio, de estar en sus casas. Entonces, por ejemplo, y otra bondad que he visto yo como docente de educación a distancia, igual que la doctora Cortés, tiene que ver con el acercamiento real que hay en distancia. Pareciera que es lejano, pero la verdad es que los alumnos a veces cuando están en el anonimato de las redes y de que no los ves enfrente, no sé por qué se abren más y son más propensos a expresar sus opiniones y a expresar lo que sienten y expresar cómo están y sus problemáticas. Eso todavía creo que nos falta por transmitir y enseñarles a los docentes en el sistema presencial, ¿no? Que lo capen y que entiendan lo emotivo que es recibir al alumno y ver su correo y descubrir cómo se sienten a través de palabras. Muy bien. Pues sí, los docentes en estos meses que acaban de, que han ocurrido durante la pandemia, ya hemos tenido que improvisar mucho, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar este asunto de la educación remota de emergencia, que tiene un alto componente de improvisación, utilizar lo que uno puede con lo que tiene, esto que llamamos a veces medios de fortuna. Y sí debemos de avanzar hacia una educación en línea más planeada, que yo creo que lo tocaremos ahorita en el siguiente segmento. La educación en línea requiere, como la educación tradicional o presencial o cara a cara, que se planee la actividad educativa, ¿no? Entonces, en estos meses que vienen y años en donde vamos a tener que combinar la educación en línea con la educación cara a cara de una u otra manera, pues hay que explotarla en la medida de lo posible. En el siguiente bloque hablaremos de los retos y de las bondades de la educación en línea para los estudiantes. Pongámonos en los zapatos de ellos. Pues vamos a pasar una pausa. Les agradecemos mucho su presencia. Bienvenidos de regreso a la tertulia de educación a distancia. Acabamos de hablar de los retos y las bondades de esta modalidad para los docentes, para los profesores, pero el protagonista más importante del acto educativo es el estudiante. Quisiera pedirles a nuestros colegas que nos acompañan a hacer este ejercicio de esto que llamamos empatía, de ponernos en los zapatos de los estudiantes, hombres y mujeres, que tienen una serie de retos. ¿Qué pros, qué áreas de oportunidad tienen los estudiantes con la educación a distancia? José Luis. Muchas gracias. Mira, curiosamente, ya he borita en esta pandemia dos grupos dados y he hecho alguna encuesta allí con los muchachos preguntándoles qué opinan de los cursos a distancia y qué opinan cuando termine ya la pandemia, qué les gustaría. Curiosamente, la mitad, más o menos, me dice que les han gustado los cursos a distancia porque se ahorran dos horas de caminos y los que viven en Tultitlán, en Cotitlán, hasta Ceú, de venida y otras dos horas de regreso. Algunos me han puesto hasta cuánto llevan de ahorro en sus presupuestos escolares porque les sale más barato comer en su casa, almorzar ahí algo, que hacerlo en Ceú. El otro 50 por... O sea, te estoy dando ahorita las más relevantes que me han llamado la atención de qué les gusta, ¿no? Algunos de los chicos también me han dicho que como ventaja se encuentran que varios de sus profesores notan que han hecho un mayor ejercicio de planeación de su clase. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo están revisando el material en la plataforma de YouTube o en la plataforma Educatic. Hoy iniciamos en Zoom, dado que la plataforma Blackboard tuvo un poco de fallos. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan. Juan José, Brandon Rodríguez, Eduardo García, Mónica Jimena, Karen Barrón, Ángela y Marisol. Vamos a iniciar hoy la treceava videoasesoría. Que veían que otros profesores llegaban nada más y a usar el pintarrón, escribir, dar la clase. Y ahora notan que los profesores, a querer o no, tenemos que hacer un mayor ejercicio de planeación de qué vamos a estar proyectando durante las dos horas de clase, ¿no? Esas han sido las virtudes que me han comentado los muchachos en dos encuestas que he aplicado. ¿Qué no les gusta o qué es lo que extrañan los muchachos? Extrañan la convivencia, el cara a cara con sus compañeros. Es lo que me han dicho. Es que sí extrañamos el estar con mis otros compañeros, el platicar, el chacotear, etcétera, ¿no? Y aunque yo creo que esto se resuelve, bueno, no se resuelve evidentemente la distancia física, pero si fomentamos el trabajo en video rooms, en los equipos, bueno, quizá esto se puede subsanar. Pero sería en resumen eso, Melchor. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Pues, Guadalupe, los estudiantes. Pues, sí, los estudiantes son, pues, nuestro eje de toda esta acción. Y, bueno, por supuesto que también como el maestro he tenido la oportunidad de dar ya clases en este momento tanto a los dos grupos, ¿no? Continuar con lo de línea, que ya se venía dando, y con el sistema escolarizado. Y, por supuesto, que son dos realidades completamente distintas. Y lo que yo sí, por eso lo mencionaba hace un momento, les dije, ustedes son beneficiados con este material y les gustó muchísimo. Por ejemplo, ahora tuve la oportunidad de, pues, dar las antologías que desarrollamos, las guías de estudio. Y, pues, esas fueron las que envié. Y ellos dijeron, como comentaba, en coincidencia con el maestro, se tiene ya algo muy escrito. Ya no era de que me tengo que ir yo a investigar, al menos cuando luego lo planteaba muy en ese sentido. Tenían ya una base, entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a poder enriquecer con todo esto, no? Eso fue algo que a ellos les agradó, les sorprendieron. Muchos no los conocían en material y tenían otra idea de lo que es la educación a distancia. Y, bueno, pues, ¿qué se tiene que aprender muchísimo, no? Yo creo que tienen ellos un reto muy grande, el reto de organizarse y de poder planear. Aunque ya estaban establecidas nuestras sesiones, pues, hay que planear, ese es el compromiso de hacerlo y se tiene que autorregular. Ya no está nadie para poderse lo, para decirles, y lo tienen que hacer, ¿no? Tienen que poner sus instrumentos, tienen que elaborar sus trabajos, tienen que enviar sus trabajos en tiempo y forma, en fin. Pero, bueno, por supuesto que nos encontramos con estas situaciones. A mí me pasó algo muy curioso porque estábamos, bueno, esto es como una anécdota, pero las anécdotas luego hablan de cómo son las realidades en concreto. Y estábamos en la sesión, en nuestra clase, ¿verdad? Y de repente aquí, en su casa, pasó el de la basura y, bueno, pasó con todo. Y se paró una chica y me dice, perdón, maestra, es que, y puso en el chat, tengo mucha basura acumulada. Y le digo, no, es en mi casa, no es en tu casa. ¡Ah, yo la vi tan cerca! Bueno, esto que decía la maestra, los espacios. Convivimos ahora con la vida cotidiana, con los vecinos, con los que cantan, con los que ensayan, con los que venden, ¿verdad? Pasan y ofertan. Ahora creo que más que nunca ofertando muchos trabajos en venta cantada, en fin. Con eso convivimos y con eso, esos son grandes retos que tenemos que irlos sorteando. Y no, no, no lo podemos quitar porque es la realidad. Es lo que entra ahora en las aulas. La cotidianidad ahora está presente en nuestra vida. Antes en una aula que teníamos nosotros, nuestros espacios aparte, pero ahora entran estos elementos. Y hay muchas cuestiones que tenemos que reflexionar. ¿De dónde, cómo se encuentran? He tenido estudiantes que no tienen lugar en casa y están en la calle. Y están en la calle con el cubrebocas, ¿verdad? Yo le decía al chico, cuando lo vi, le dije, ¿por qué tienes cubrebocas? Estoy en la calle, maestra, mire yo. Ah, entonces ya, pues vi que estaba en un sitio así. Me dice, no voy a hablar mucho, pero escucho. Yo escucho, ahora escucho. Entonces, estas son las nuevas realidades, hay nuevos retos, los nuevos zapatos, digamos, las nuevas formas en que ahora se están haciendo la recepción. Por supuesto que todo este aprendizaje, que ya lo tienen los estudiantes a distancia, no está presente. Y como decíamos en otro momento, o decían las maestras, hay que tomarlo en cuenta para proponerlo como nuevas formas de estudio, que son necesarias. Así es. Esta semana tuve una clase con alumnos de la especialidad de pediatría de un hospital. Y algunos de ellos estaban en el pasillo del hospital, obviamente con el cubrebocas. Otros estaban en su casa. Es interesante. El abanico de opciones se ha extendido de una manera fascinante. Edith, ¿cómo la ven los estudiantes? Yo creo que como estudiante estás ante una posibilidad en la que creces o creces, porque no hay de otra. Y en esta posibilidad de crecer, porque realmente estamos dándole el control y la responsabilidad también gran parte de su aprendizaje en el alumno, se lo estamos depositando. Es benéfico para él en tres sentidos. Yo veo que primero está adquiriendo la habilidad, esa habilidad tan hablada y tan solicitada por la UNESCO en el propósito del milenio de alcanzar educación, de aprender, aprender. Porque realmente ya nuestros estudiantes no pueden dejar de aprender a aprender. Hablaban en congresos antes de la pandemia de que nuestras formaciones originales se modificaban a través de la vida y que lo que acabamos estudiando como licenciatura se transformaba justo por los momentos en que vivimos como sociedad. Y eso requería aprender a aprender. Y para aprender a aprender, pues, están muchas de las estrategias de educación a distancia que ahora tienen que enseñarse los estudiantes y que aplicar los maestros, ¿no? Las habilidades de búsqueda de información, de análisis, de síntesis, las habilidades de comunicación con tecnologías, muchas, muchas cosas que los hacen aprender a aprender. Creo que ese es el rescate más grande que yo tendría como alumno. Y la segunda, pues, es crecer nuestra capacidad de resiliencia espantosamente así, obligadamente. Es como tener el plan de protección civil, pero es el plan de resguardo ante contingencia, ya lo que sea, porque esto realmente no lo veíamos así. Nadie se imaginó que hubiéramos estado tantos meses encerrados y sí tenemos que tener planes de contingencia. Sí, ya ven que en estos meses hemos dicho muchas veces que la UNAM no se detiene. Pues, la vida no se detiene, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos que seguir adelante. Los estudiantes, de una u otra manera, han un esfuerzo importantísimo, igual que los docentes, para salir adelante y avanzar en los ciclos escolares. ¿Qué recomendaciones tendrían para enfrentar esto? Empecemos con alguna. ¿Qué es esto de sincrónico, asincrónico? ¿Qué es mejor? ¿Cuán? A ver, mejor ustedes platíquenmelo. A ver, Patty, ¿qué es eso de sincrónico versus asincrónico? ¿Y qué recomendaciones les podrías dar a los estudiantes y docentes para enfrentar este reto? Sí, doctor. En la comunicación mediada tenemos dos opciones y esa es una de las, yo creo que de las grandes maravillas de la educación en línea. Que nos podemos comunicar en tiempo real, como, digamos, si estamos juntos al mismo tiempo, separados geográficamente, pero en un mismo momento. Esto le llamamos comunicación sincrónica. Y es lo más parecido que tenemos a la comunicación presencial, porque podemos responder de manera inmediata a lo que alguien dice, ¿no? Si no están de acuerdo conmigo, ahorita a lo mejor el doctor Dávalos me interrumpe y entonces rápidamente podemos intercambiar, hacer esta discusión. En el modo asincrónico, uno manda un mensaje y no sabe cuándo lo va a leer el otro. Entonces, son comunicaciones que no se dan al mismo tiempo. La combinación de estos dos tipos de comunicación, sincrónica y asincrónica, es una de las grandes ventajas de la educación en línea. Porque cada quien tiene oportunidades de participar de la mejor manera, ¿no? Aquellos que son rápidos, pues en las comunicaciones sincrónicas. Y los que necesitan más tiempo, pues lo pueden hacer a través de las asincrónicas. El reto para los que planeamos la educación en línea es cómo aprovechar al máximo cada uno de estos formatos. Y yo creo que ese es, para los docentes, sobre todo el pensar en lo asincrónico. Los docentes que dábamos clases en educación presencial nos ha representado un reto. Saber, bueno, cómo los organizo para trabajar de manera asincrónica. Yo creo que aquí la maestra Guadalupe, que ha trabajado tanto en educación a distancia, pues ya lo tenía como mucho más claro, ¿no? Entonces, bueno, estos dos tipos de comunicación creo que son de los rasgos más importantes que hemos tenido que conocer todos en esta transición a la educación remota de emergencia. Muy bien, Pati. Pues así es, esto de sincrónico y asincrónico es todo un reto. Guadalupe, ¿algunas recomendaciones para docentes y estudiantes? Bueno, creo que la educación en línea sí nos implica una organización, una planeación muy clara, con objetivos específicos, tanto de aprendizaje como de objetivos que tienen que ver también con las habilidades que se van a desarrollar. En fin, son una serie de cuestiones metodológicas que ya se ha trabajado muchísimo en la educación en línea, porque además tenemos asesores pedagógicos. Es todo un sistema muy completo, pero como recomendación, sobre todo para los maestros que no han incursionado en la educación en línea y que hoy lo tienen que hacer porque estamos en esta nueva realidad, en esta circunstancia, es buscar links, buscar sitios de apoyo a sus materiales, porque los estudiantes están esperando, por supuesto, siempre la indicación o la línea todavía, ¿no?, de dónde podemos saber más. Y hay muchísimo, muchísimo, tanto en cuestiones, por supuesto, de las bibliotecas virtuales, existen ya muchos sitios ya con indicaciones muy específicas, porque algunas son fonográficas, por ejemplo, tenemos filmográficas, videográficas, entonces se puede uno enriquecer muchísimo con todos los materiales que ya se encuentran, entonces los maestros que estamos ahí en ello tendríamos que empezar a investigar de dónde más podemos nosotros hacer, echar uso como recursos para poder hacer una propuesta más completa a los estudiantes. José Luis, ¿algunas recomendaciones para nuestros colegas que nos escuchen? Gracias, mira, yo creo que debemos de seguirnos capacitando. Nosotros, por ejemplo, y de hecho con la coordinación que tú tienes bajo tu jurisdicción, hoy concluimos, por ejemplo, ya cuatro cursos. Los profesores, yo creo que tenemos que seguir capacitándonos, pero en un mundo en el que está plagado de videos en YouTube, de sitios, de sitios, etcétera, para los que no somos especialistas en esto, nos resulta muy difícil saber cuál es el bueno. Entonces yo creo que capacitarnos, pero con una directriz de áreas especializadas como las que tiene la UNAM, que nos den justamente la pauta a seguir y no querernos volver expertos en cinco plataformas, ocho herramientas, etcétera. Quizá el día de mañana sí, pero hoy, maneja dos, pero manejalas bien, con las que puedas salir en el hoy, perdónenme la expresión coloquial, con la bronca que tenemos de dar tu clase el día de hoy, ¿no? Hazlo con dignidad manejándolas esas bien. Sería mi recomendación. Gracias. Sí, muchas gracias. Edith. Bueno, yo creo que nuestra recomendación de aquí para siempre es siempre tener el contacto desde el inicio, maestros y alumnos. No solo porque estés en presencial te limites al contacto del salón, tienes que tener los números y datos de contacto de tus alumnos, porque en cualquier momento los pueden necesitar, para atender una clase de distancia, para repasar una tarea. Siempre va a ser ya como la consigna, arranca tus sesiones y recupera los datos de contacto de todo. En distancia ya los tenemos, pero en presencial a veces no era una práctica como muy común y la tenemos que hacer. Y lo segundo que yo les diría a los maestros es, realmente una planeación de clase atiende a qué lo voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y cómo lo voy a evaluar. Solamente desglosemos esas tres preguntas en los aspectos principalmente de qué voy a enseñar, porque a partir de eso ya podré diseñar cómo lo voy a enseñar. Hago uso de las tecnologías en tiempo real, sincrónicas, como ya lo habíamos dicho. Hago uso de herramientas asíncronas. Y si estoy haciendo uso de uno o de otra, cómo lo voy a evaluar. Pero además, como dice el doctor, pues no nos apresuremos a tratar de aprender todas las herramientas para usarlo. Empecemos utilizando aquellas que nos son más comunes y más cercanas, y en el camino vayamos aprendiendo otras o tomando ideas de otras cosas. Y yo la tercera recomendación que les daría es justo acercarse a los portales institucionales, que como decía el maestro, en este sentido la UNAM tiene varios en las diferentes escuelas y algunos centralizados, como es el caso del campus virtual que tenemos en Coyer. Muy bien, muchas gracias. Pues es como tener este gran buffet donde hay muchas cosas y tiene uno que elegirlas. Hay que aprovechar las herramientas institucionales, comunicarnos con nuestros compañeros docentes, también para ver ellos qué están usando, hacer comunidades de trabajo sobre esto. Al principio, por ahí salieron un par de palabrejas domingueras de esto de autorregulación y autogestión. Patti, nos las quisieras aclarar un poquito para nuestra audiencia. Claro que sí. Bueno, como comentaba, creo que fue Guadalupe cuando hablábamos de los estudiantes, uno de sus retos es organizarse. ¿Por qué? Porque están solos en su casa y no tienen quizá los referentes tan claros como tenían cuando iban a clases a la universidad. Entonces, ahora lo que necesitan es autorregularse, es decir, ellos solos asumir la responsabilidad de controlar su propio proceso de aprendizaje. Implica fijarse las metas, metas a lo largo del tiempo, para esta semana, para el mes, para terminar el curso y establecer mecanismos para saber si las van alcanzando con la calidad con la que se espera que ellos trabajen. Entonces, este es un proceso complejo para el cual tiene que uno desarrollar capacidades. Y yo lo ligaría, entonces, es autorregulación entre que yo regulo mis propios procesos y también conocido como autogestión, entonces manejo y organizo mis propios tiempos. Como docentes, es importante que nosotros también les ayudemos a los estudiantes a desarrollar estas capacidades, ¿no? Que les brindemos, por ejemplo, estructura. ¿Qué es lo que queremos? Ayudarles a definir, por ejemplo, metas semanales. ¿Qué nos tienen que entregar en determinado plazo? Y que esto los vaya llevando a cumplir con la meta del curso. Entonces, eso es una competencia muy importante. Pero además, pensemos, para la vida, ¿no? El saber autorregularse y saber autogestionarse implica ser capaz de cumplir las metas de uno mismo. Entonces, es una labor muy importante que tenemos los docentes. Sí, ya ven que dicen que tenemos que ser adultos, ¿verdad? Portémonos como adultos. Guadalupe, ¿alguna conclusión que nos quieras dar de esto, todo lo que hemos discutido el día de hoy? Ha sido muy enriquecedor, como tú mencionaste hace un momento, eso de formar comunidad. Y eso estamos haciendo en este momento. Aprender, escucharnos, las experiencias. Ha sido muy rico. Hablamos de si estábamos preparados o no, pues definitivamente no. Pero ya había un largo camino de la educación a distancia que se echó a andar y que ha enriquecido ahora estos nuevos procesos que estamos diseñando en estos contextos y en estas condiciones, ¿verdad? Donde dijimos, la vida cotidiana se sumó a los procesos educativos y las condiciones también. Muy importante rescatar lo que nos mencionaban los profesores, las maestras aquí presentes en este conversatorio tertulia que tenemos. Es, pues hablar de los grandes retos que se tienen y de la propia experiencia. Por ejemplo, importantísimo señalar la necesidad de seguirnos capacitando. Decía el maestro José Luis, pues no abarquemos tanto, tomemos algo muy en concreto, aprendámoslo bien, ¿verdad? Este, tomemos como ese reto como docentes. Tú nos colocaste en el zapato de los estudiantes, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las condiciones de reducción? Una de las maestras señalaba que, pues, está ahí presente los hogares, los espacios, ¿cuáles son? ¿Existen o no? Bueno, todo esto tomarlo en cuenta, tenerlo en cuenta cuando uno está en este proceso. Y finalmente, creo que es muy importante lo que han mencionado, es una comunicación cercana, ¿no? Decíamos que el reto de la educación a distancia es que no sea justamente a distancia. Y en ello está muy importante una educación, perdón, una comunicación constante desde el inicio. En el que se vea que el maestro está presente, que estamos atentos, que no están solos, que no se sientan solos. Y una comunicación clara. Y eso tiene que ver con los contenidos y también con las formas, decía la profesora, ¿qué se va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Y cómo se va a evaluar? Eso es muy importante tener claridad en estos procesos porque no estamos ahí de manera presencial. Entonces, hay que ser muy, muy claros en lo que nosotros estamos comunicando. Bueno, esto es a grandes rasgos. Sí, muy bien. Pues, muchas gracias. Sabes que hay tantas cosas y no hay respuestas definitivas ni concretas a esto, ¿no? La gente tendemos a buscar, deme la receta, dígame cómo le hago. Y no hay atajos. Yo aquí, mi conclusión sería, la educación en línea no es mi ángel, mi demonio. Forma parte de este riquísimo proceso del aprendizaje y de la enseñanza que vivimos todos como seres humanos. Y que la pandemia nos ha obligado a poner en el centro del escenario todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista educativo. Obviamente, tenemos mucho camino por andar. Hay una gran cantidad de limitaciones en las brechas socioeconómicas en todo el planeta, incluyendo nuestro país. Pero yo creo que cada quien tiene que poner o tenemos que poner nuestro granito de arena en la trinchera en donde estemos. Si yo soy profesor, comunicarme, preocuparme por ellos. Yo creo que la esencia de la educación es el dar, es el compartir, es el preocuparse por el otro. Entonces, y tenemos que seguirnos formando. Aquí desafortunadamente existe una cosa que se llama el fenómeno de Dunning-Kruger. No sé si lo han escuchado, que mientras menos sabe uno del tema, más confiado está uno y menos estima uno con claridad sus habilidades. Por eso necesitamos realimentación entre nosotros mismos, que los estudiantes nos digan qué esperan de nosotros. Y que la institución nos apoye con cursos, recursos y trabajando con nuestros colegas, comunicándonos con nuestros estudiantes. En programas subsecuentes tendremos también invitados estudiantes. Gracias. Agradecemos a todos nuestros invitados por su participación el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos dan de expresar todas estas cosas que vivimos, que sentimos y que pensamos respecto a la educación adicional. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de conocer a otros profesores en esto que estamos viviendo el día de hoy. Gracias por todo. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos compartir experiencias. Muchas gracias. Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!